Hola y bienvenidos a mi vídeo sobre los Andes. Hoy es sábado 6 de mayo y estamos yendo para el estadio Eduardo Gallardón a ver el encuentro entre los Andes y San Miguel. Estamos con el autobús, yendo para Lomas. Y ahí, hay un circuito que parece que está riendo por allí. ¿Dónde vamos? Vamos a ver a Lomas, vamos a ver a la vitallita. Mirá, mirá, mirá. Vamos a ver a la vitallita, papá. Bajamos del autobús y caminando hasta allí nos encontramos muchas pintadas del escudo o lemas del equipo. Se le llama Mil Rayitas y sus colores son el rojo y el blanco. Es un club con más de 100 años, ya que fue fundado en 1917. Hay un dato curioso y es que al constituirse el club se estipuló una cuota inicial de un peso por solo. ¡Vamos! Los Andes está ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Hay un fan de remera, visera, gorritos. ¿Qué haces? ¿Eso no tiene drago? Ya, visera, el ovo. Vinimos con el estómago vacío, así que un chorí de cancha no puede faltar. Fuimos a la esquina del Buen Comer, la parrilla por excelencia, más cercana al estadio y la de verdad. Mientras te abro el chorí y que se vaya cocinando, compartan esto. Compartan esto, me trajo. Mirá, mirá, mirá qué bueno. Qué rico. De pollo. Es un premito de pollo ahí. Qué bueno. Pedimos un chorí, un sándwich de milanesa napolitana y una coca. Todo esto para compartir entre los dos. ¿Qué llegó, mi amor? Llegó. Un chorí con criolla. Tomá. Esto ya no queda mucho, que es milanesa napolitana. Sándwich de milanga y una bebida, no le damos public, no le damos public. Estamos esperando a que empiece el partido. Falta como una hora. Cuarenta minutos. Entonces, la cancha está allí. Y esta es una... Se ve la torre y estamos en la esquina del club. De la parrilla. Buenísimo. ¿Viste que iban a pasar el micro de ellos? Sí. Una hora y media antes del partido. También funcionan con el dispositivo de seguridad. Mate, queso. Así que bueno, después de haber comido todo esto, es hora de entrar a la cancha. Mi idea y mi intención con este vídeo es mostrar toda esa parte que gira en torno a un partido de los Andes. Todas las personas y todo lo que se genera en la cancha. Se estaba acercando el primer gol. Seguíamos en la primera media parte y yo creo que todo el mundo sabía que ya estaba cerca. Y así fue el primer gol de los Andes. Y así fue el primer gol de los Andes. Y así fue el primer gol de los Andes. Y así fue el primer gol de los Andes. ... ... ... ... ... Terminó la primera parte y en el descanso nos acercamos a ver toda la zona de los patis y nos cambiamos de la zona popular a platea Hola ¿Cómo va el partido? Vamos ganando uno a cero nos echaron a uno en el festejo del gol y el primero va perdiendo también así que 45 minutos muy estresante quería ver realmente cómo era cada una de las dos zonas de la cancha y vivirlo desde los dos lugares ... Este fue el momento en el que prepararon un penal a favor de los Andes y todo lo que viene a continuación fue una auténtica maravilla. Este fue el segundo gol y para mí fue realmente increíble poder vivirlo así y poder disfrutarlo de esta manera. Creo que vivir un partido en los Andes desde la cancha no se cambió por nada. Y aquí el tercer gol yo creo que es increíble lo que se genera y como la pasión que se vive realmente increíble. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, la concha de jugadores! ¡Vamos, la concha de jugadores! ¡Y campeón que nos lleva de adentro! ¡Gobre los jugadores! ¡Que van a demostrar! ¡Que van a ganar! ¡Gobre los jugadores! Y yo no te sigo en donde sea, le mandamos cumbia, perro, fa, y la locura! ¡No la tratan de entender! Y bueno, terminó el partido, salimos a ver cómo se estaba celebrando y caminamos un poco por los alrededores de la cancha. El otoño No importa, tratamos de fiesta Estamos 8 a 8 Vamos, vamos, las últimas Una birrita Ganó Loma, ganó Loma Es de Argentina Somos campeones del mundo encima, mirá Somos campeones del mundo ¿Cómo salió Los Andes? Ganamos, ganamos Ganamos, 3-0 Y hasta aquí el vídeo de Los Andes Ganamos, primer partido de Blanquita 3-0 a 2 puntos del puntero Vamos Los Andes viejos Pero más carajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!